Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Telentec noticias con el más completo resumen informativo de nuestra región y del mundo. Soy Caterina Granados y esos son nuestros titulares. En las últimas horas fue capturado alias Guayao, presentó líder de la organización criminal Pachelli. Además, en otros operativos también fueron capturados otros dos presuntos integrantes de las bandas criminales Los Mondongueros y Calatrava. A esta hora continúan las labores en la vía que comunica de Medellín a Santa Fe de Antioquia y al Urabá antioqueño. Para las dos de la tarde se tiene previsto la reapertura del túnel de Occidente. Al menos 150 mil viviendas nuevas serán construidas en el gobierno de Sergio Fajardo. Aníbal Gaviria anuncia 100 mil soluciones de vivienda para Medellín. Comisiones terceras de Senado y Cámara aprobaron en primer debate la prórroga por dos años al PRAN agropecuario del país, beneficiando a los productores campesinos. Hoy Antioquia podría tener a dos hijos jóvenes en las semifinales del fútbol colombiano. Las águilas a remontar en casa la serie frente a Santa Fe y indicado a cuidar su ventaja ante millonarios en Bogotá. Comienza el gran caracol de pista que reúne a los mejores ciclistas del mundo. Tele Antioquia transmitirán directo a partir de las 5 y 30 de la tarde. Y esperen los colores del entretenimiento. Les contamos cómo lucir modernos en esta época de invierno. Además, los cantores de Chipoco lo invitan a usted a un partido de fútbol con el Quisnaga. Todos los detalles al final de Tele Antioquia Noticias los esperamos. En una finca de Rionegro, la Fuerza Pública capturó a alias Guayabo, presunto líder de la organización Pacheli. En operativos aislados también atraparon a presuntos líderes de las bandas Calatrava y Los Bondongueros. Alias Guayabo, presunto cabecilla de la organización delincuencial Pacheli, quien tiene antecedentes de homicidio y extorsión, fue capturado por las autoridades en un operativo organizado en zona rural del municipio de Rionegro. Con esta captura se debilita dicha banda ilegal, de la cual también fueron aprendidos otros dos líderes el pasado 20 de septiembre. Nos quedan todavía de Pacheli por ahí unas 22 capturas, de las cuales son unas cinco muy importantes, que están en camino, que las estamos trabajando y que posiblemente están también, es eminente su captura en cualquier momento. En otros operativos, la Policía Nacional también logró la captura de Álex Ratón, presunto líder de la organización ilegal Calatrava, y Alias Buñuelo, presunto cabecilla del grupo criminal Los Bondongueros. Los Bondongueros todavía, a pesar de todas las capturas que le hemos hecho, todavía queda muy fortalecido, pero vienen otras capturas para los Bondongueros. Yo creo que ejecutando estas capturas quedan diezmados estas organizaciones criminales. Según las autoridades, Alias Buñuelo podría estar implicado en la masacre ocurrida en el Barburú, en el municipio de Envigado, ocurrida el 2 de julio de 2010. En la noche de las velitas que estuvo pasada por agua, solo se registró un caso de un menor de edad quemado. Varias riñas también se presentaron en varios sectores de la ciudad. Aunque la tradicional noche de las velitas fue empapada por la fuerte lluvia, el uso inadecuado de la pólvora estuvo presente, dejando como resultado un lesionado. A pesar del aguacero hubo mucha pólvora en Medellín, desafortunadamente. Hay una, como consecuencia de todo esto, hay un menor de 15 años con quemaduras leves. De igual manera, durante la noche, en hechos aislados, se registraron 212 riñas callejeras, cifra que no es alentadora, sin embargo, es menor a la presentada en la misma fecha del año pasado. Disminuyó con el año anterior, aproximadamente 480 se atendieron el año pasado por esta misma fecha. Posiblemente el aguacero extenso que hubo en la ciudad nos ayudó a controlar un poquito el tema de las riñas. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía frente al uso inadecuado de la pólvora y también advierten sobre ser prudentes con la ingesta de bebidas alcohólicas para evitar hechos que lamentar en la noche de hoy. Continúan los trabajos de remoción de tierra en la vía Aura Bá. La congestión vehicular antes del túnel de Occidente es considerable. Se espera que después de las 2 de la tarde las autoridades abran paso. Muchos viajeros que se desplazaban hacia destinos turísticos como San Jerónimo o Santa Fe de Antioquia, donde se realiza el Festival Internacional de Cine, se quedaron atascados en la vía que conduce hacia el túnel de Occidente y al Urabá Antioqueño, debido al derrumbe que se presentó desde ayer a unos 3 kilómetros del portal Occidente del Conducto. Se dañó el paseo y íbamos a pasear, entonces volvemos para la casa. Grave, grave, porque el que sale de viaje siempre espera llegar con el tiempo que tiene programado al lugar de destino. Mientras se realizan los trabajos de remoción, el Tránsito de Medellín adoptó algunas medidas para evitar mayor congestión en este sector, pues en la antigua vía hacia Santa Fe de Antioquia también hay varios derrumbes y pérdida de la banca. Después del túnel se están haciendo los respectivos trabajos de apertura de vía y no queremos que los vehículos nos impacten esta zona mientras tanto. Hace pocos minutos se dio paso por un carril en el lugar donde ocurrió el derrumbe, entre la entrada a Palmitas y el sector de la aldea. Sin embargo, la apertura del túnel de Occidente será hasta las 2 de la tarde. La vía que comunica Alejandría con Santo Domingo se encuentra en muy mal estado debido al invierno. Los comerciantes del municipio son los más afectados. El tema de vivienda en Antioquia es una prioridad tanto del gobernador electo Sergio Fajardo como la de Aníbal Gaviria, alcalde electo de Medellín. Si el gobierno nacional tiene un reto de un millón de viviendas, uno podría decir que alrededor de 150 mil de alguna manera estarán en el departamento de Antioquia. La meta nosotros la tenemos muy clara, son 100 mil viviendas en términos de construcción de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y legalización. Ambos gobernantes ya tienen los equipos junto al Ministerio de Vivienda y analizarán los proyectos antes de que estos queden plasmados en sus planes de desarrollo. El desglose de la meta lo vamos a hacer precisamente en acuerdo, en los acuerdos y en los diálogos que para consignar en el plan de desarrollo tenemos en los próximos días y meses con gobierno departamental y gobierno nacional. Los mandatarios aclararon que primero terminarán los proyectos que en el momento se encuentran en ejecución para luego hacer compromisos puntuales. La nota que acabamos de apreciar está relacionada con las decisiones que han tomado el gobernador electo de Antioquia, Sergio Fajardo, el alcalde electo de Medellín, Aníbal Gaviria, quienes quieren contribuir en grande a la meta del gobierno de construir un millón de viviendas de interés prioritario. Retomamos entonces la información relacionada con la vía que comunica a Alejandría con Santo Domingo, la cual, como les contábamos, se encuentra en muy mal estado debido al invierno. En el 2009 el río se llevó el puente, el cual desde julio de este año fue construido, pero Alejandría y Santo Domingo continúan incomunicados. Construyeron el puente, pero quedamos sin vía lo mismo porque hay un derrumbe más bajito de juco y entonces nos tiene perjudicados. En ocasiones la vía es habilitada por escasos días, lo que es aprovechado por algunos viajeros. Porque nos dijeron que ya habían abierto el pase, pasaron inclusive como tres chivas y un bus, entonces nos dio pues como por venir a ser la mejor, más cortica. Los mismos habitantes ante la situación arman convites y poco a poco van despejando la carretera. Y la semana que entra estamos llegando a programar otro convite, porque es que estamos muy perjudicados, porque no tenemos que ponerse a sacar ni la panela, ni ninguna cosa de lo que da la región, ni el café, ni nada. Las demás vías hacia Alejandría no están en mejores condiciones, como lo observamos en la que comunica con Guatapé. Con la habilitación de la vía se espera que Copetranza continúe prestando su servicio de transporte como años atrás. Desde Alejandría, Yesid Guarín, la región se siente. Un pozo de arena en el sector Bomboná de Medellín se convirtió en un problema para los vecinos del sector. En Delante de Noticias, escuchamos a la comunidad. Este pozo de arena, ubicado en el Parque de Bomberos del barrio Bomboná de Medellín, tiene preocupados a los habitantes del sector, pues según ellos, se está convirtiendo en foco de enfermedades. Ese hueco quedó cuando hicieron el parque de por ahí seis o siete años, habían colocado unos huecos infantiles, debido a que eso se estaba empantanando, los quitaron y dejaron ese hueco ahí. Provoca malos olores, se llena completamente de zancudos que provocan el dengue morránico, los niños se acercan a jugar acá, y pues esto es algo inconcebible. Como se puede apreciar en estas fotos, las aguas lluvias quedan estancadas, ya que este pozo no tiene desagües. Y con este invierno se llena de agua y cuando se seca, el olor es horrible. Recuerde que sus denuncias las puede hacer comunicándose al teléfono 261-8900 o escribiéndonos al e-mail teleantioquianoticias arroba teleantioquia.com.co Unos 25 mil productores de café se beneficiarán con la iniciativa que prorroga el pago de las deudas pendientes del Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional, PRAN. La prórroga por dos años del Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional, PRAN, fue aprobada por las comisiones terceras de Senado y Cámara, tras el pedido urgente del Ministro de Agricultura durante el pasado Congreso Nacional Cafetero. PRAN general de los agricultores. Esto le lleva pues un alivio a muchos de ellos, evita que el Banco Finagro tenga que salir a ejecutarlo sin cobros judiciales y ya vamos reduciendo pues sensiblemente esa cartera. La prórroga busca subsanar la carga financiera de 27 mil productores campesinos, en su mayoría cafeteros, pues la cartera asciende aproximadamente a los 170 mil millones de pesos. Es de todos los agricultores y aproximadamente un 50% de eso es deuda cafetera. Aunque aún faltan dos debates para terminar de aprobarse, desde ya los productores aplauden la decisión de Finagro de no realizar cobros judiciales de sus créditos, que en su mayoría no alcanza cada uno los cuatro millones de pesos. Para que los productores del campo puedan tomar mejores decisiones al momento de vender, comprar, sembrar y cosechar, el Ministerio de Agricultura ofrece un servicio de información sobre precios del mercado, pronósticos y alertas meteorológicas. Como una herramienta para evitar la especulación con el precio de los alimentos por la temporada invernal, el Ministerio de Agricultura lanzó una plataforma para que a través de Internet y por mensajes de texto, cualquier colombiano pueda saber los precios reales de alimentos según la región. Tomamos información de precios mayoristas, cogemos abastecimiento e insumos de los alimentos para producir dichos alimentos. Al servicio pueden acceder gratuitamente inscribiéndose en www.agronets.gov.co o enviando un mensaje de texto al 50 050 con la palabra Agronet. Poder, digamos que ahorrarse ese paso de tener un intermediario y van a poder saber exactamente cuáles son los precios, cuáles están subiendo, cuáles están bajando. Además de los precios de los alimentos, también podrán informarse sobre alertas meteorológicas, movimiento de insumos agrícolas y cambios en la comercialización.